Bienvenidos de nuevo a Black Myth Wukong Claro, el jabalí, ¿dónde ha ido ahora? Vuelve a estar aquí, ah, vuelve a estar aquí, tiene sentido que vuelva a estar aquí Te quería primero comer el tío Míralo ¡Ah, y es un boss ahora! Loco, pero si nos llevábamos bien, cabrón, ¿por qué? Mira Mira esto, tú ¡Atacad! Cuidado, esquivad ¡Dadle! ¡El combo, el combo! Ahí está, tremenda deleteada ¡Pum, pum, se lo come! ¡Madre mía! Dios La ola o la vida ¿Eso qué hace exactamente? Se pone que me voy a ver o algo ¡Abre, abre! Ha dejado algo aquí atrás Vale, hay que chetar los clones a tope, gente Aumenta la duración Aumenta el daño Aumenta la salud máxima Va a subirles el daño Parece potente este El de las réplicas parece potente, potente Ahora me dejarán pasar por aquí Pero es hijao, tío El sprint en su vida le cuesta más correr Cuesta más lento Corre más lento ¡Dios! Nadie puede ya la luna de antaño contemplar Más dicha ¡Mierda! Be it the realm of sunset Or the realm of gold It's but an echo of the past Legends speak Of an ancient, colossal beetle In these sands Whilst deep in slumber It lay hidden beneath the earth's embrace When awakened When awakened It would devour all souls Across its path It's shell Harder than stone Divide the strikes of common arms It struck fear Into traveling merchants And wider To neighboring realms But a yellow-furred rat Sensed the immense power Emanating from the insect He halted the beetle's havern And harnessed it for his own ends Overjoyed The king named the rat Gwai the royal sage And built a shrine In his honor The bound beetle Was a perfect source of power So the rat stayed He seized the tongue monk Using the new power And battled with soon Wukong upon the yellow wind ridge The Gwai's formidable wings Failed the vast expanse of the sky Were it not for Bodhisattva Lingji Tongue monk's quest For the scriptures Would have failed Yet Stripped of the rat's Protection The kingdom was plunged Into a state of ruin The once lush Yellow wind ridge Now lies A desolate wasteland Destellos dorados Según el borracho Aquí hay oro ¿Qué ha dicho? ¿Quién ha dicho eso, Carola? Clang Tantantam Tío, esta zona Bastante locura En verdad Mirad eso como se ve Tío Bom, 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 bom Podría hacer ya el arma Tío Me pregunto Me vendría bien Palbos La verdad Que va Arena de hierro Refinada Oh Una Oh, que pena Una Por cierto He comprado yo Un talismán nuevo ¿No? Tengo esto Debo usar la calabaza Aumenta medianamente el ataque Por el contrario No utilizar la calabaza Durante un medio de tiempo Realmente Aumenta el ataque Este que tengo Aumenta la defensa Me da Hostia, me da 14 ¿Y es lo que me daba? Vale Va a morir esto Más vida Más 30 de vida Hostia Otro Trigre Tres, tres, tres Trigres ¿Será duro este, Grace? Da mucho, ¿no? Pusete en Misty Pusete en Misty ¿Qué haces? Stop Nos no vale gritar Oh, Dios Menuda fatality, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tener un vago, tío Hablar O sea, hay un boss ahí Que tenemos que derrotar Vale, yo lo haré Sí No puede acompañarme Vale Ok Me aguarda un buen karma Perfecto Me hace falta Tiempo que lo oímos El de la guitarra Reino de Sahale A ver si puso aquí Una arena de esas, tío Y me fabrico el arma De una vez Esto es muy Grande Hay un cofre allí Hostias ¿Eso es el rey? Tremendamente grande el rey No Comparten inventario Dios Tremenda arena de boss ahí abajo, ¿no? Madre Visualmente es un espectáculo El puto juego, tío Es el primer juego Donde realmente Ves Unreal Engine 5 En plan Por fin veo un juego Como se veían las demos técnicas, ¿no? Porque ha habido más juegos De Unreal Engine 5 Pero no han sido así Voy a chetar Esto Voy a darles más vida No quería ir aquí ¿Puedo volver a subir? A ver con el rey Vengo aquí a ver si hay algo Un rollo Un Buda Mira el rey allí, tú Míralo Tiene un pe... Ese es el rey Tiene como un tambor al lado Tiene... Ojo Núcleo mental Me daría para Con el otro saquele Hacer alguna cosita más, ¿eh? ¿Cuántos tengo? Sigo teniendo Si tengo más de uno Igual voy a mejorar algo Tengo algo nuevo aquí Esto Al impactar Con un combo de ataque ligero Aumenta considerablemente El ataque En vez de este Tiene un combo de ataque Y Tiene un combo de ataque ¡No, no, 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 no! Una pasada El puto juego Es el escarabajo Dios Dios Fubán Vámonos El mar hierve Extingue el video He dado que los traves A contestar el impacto Pero estos atraen al Yukwai El artefacto que porta consigo Lo protege de mí Taudaci ha quedado patente Al venir aquí Tienes que ayudarme Yo te ayudo Vamos a reventarlo Sí, ya lo veo Ya, vamos Ah, que tengo que bajar yo primero ¿Cuánta vida tendrá? Mucha Fubán Uy ¿Cuánto toca el palo En la arena, tío? ¿Puedo dibujar un pene? ¡Pero ayúdame, hijo de puta! ¡Pegarle! ¡Aprovechad! Tiene mucha vida ¡Pegarle más! ¡No le he dado! ¿Está haciendo algo el rey? ¡Agua! ¡Rey, hijo de puta! ¡Baja! ¡Delo ahí arriba, el mamonazo! ¡Pero quieres bajar! ¡Será hijo de puta! Madre, me va a matar ¿Puedes bajar, cacho perro? ¿Qué te parece bajar? ¡No le he dado! Con la cabeza ¡No le he dado a esta mina, tú! ¡Ahí va! Tío, ¿vas a bajar? O sea ¿De qué vas? Vamos a cocinar escarabajito ¡No le he dado a la misma! ¡Tú, no le he dado a la misma! ¡Agu... Es que, tío No le hago nada en las Patas atrás, ¿no? Vale ¿Qué ha pasado? No le he congelado, guay Eh... ¿Bajas? Es magia Ah, me muevo, me voy ¡Aleluya! Espera Ah, que me aparte porque me saltaba encima Vale, muy bien Muchas gracias ¿What? No le gusta, en verdad está sufriendo ¿Qué es eso? ¡Muto débil! Voy Tenemos nueva mascota, gente ¡Hombre! ¡Aleluya! ¡Vas a hacer algo! ¡Qué guapo, en verdad, tío! ¡Es la polla, eh! No lo ha dado todavía Prácticamente le estoy dando al aire, señor Sí, él le hace daño, eh A ver, un momento Escúchame, mira Mierda, mierda, mierda Loco, le mete, le mete, le mete Bien, por fin trabaja Vale Vale ¡Hala! ¡Hala! ¡Le va a saltar! Muy bien Y se le dejó hacer Mira por mi hijo de puta El puto escarabajo de mierda Sabe que si me mata a mí se acaba la pelea, ¿sabes? ¡Vamos, lo tenemos! El fuego antes le ha dolido bastante ¡Vamos! Arenas cambiantes Este, este, este tío ayudaba, eh A ver si me lo puedo llevar al otro boss, tío ¡Gracias! 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 ¡Ojo, eh! Ahora me mata Me aplasta ¿Tienes arenas de estas... ¿Tienes cosas? Todo ha sido un sueño Sí, pues en verdad sí, eh Literal Acato la orden de Buda Artefacto Pero este artefacto ¿Para qué es? ¡Ah! En combate pulsatal Aumenta la reducción de daño Durante un periodo de tiempo breve Y otorga inmunidad a los fuertes vientos ¡Ah! Esto nos vendrá bien contra el desgraciado ese, ¿no? Probablemente ¿Y este qué hace? Si permaneces dentro del resplandor Los ataques se verán potenciados Hostia, voy a probarlo esto No sé dónde está el último Buda, tío Por aquí hay un NPC ¡Ah, sí! Pero es verdad Aquí alguien me ha hablado, ¿no? Ahora que lo pienso Es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Aquí me ha hablado alguien Es cierto Aquí me ha hablado alguien ¿Quién? ¡Es verdad! Loco, me están ¿En qué cueva? Pero creo que ya Tengo que haber estado Esa cueva, yo creo Yo creo que ya está Tío, me están molestando ¿Puedo hacer algo? En esa cueva Ah, por aquí ¿Es donde me lleva? Ah, no, pero esto me lleva Tío, es verdad Que lo hemos oído hablar antes En esa cueva ¿En qué cueva? O sea, ¿por aquí hemos venido? Bueno, es verdad Es verdad que Igual he visto una roca Pero no la he roto Porque no he pensado Que fuese algo Que se pudiese romper Vale, aquí es verdad Que igual no he estado ¡Eh! No me jodas Es verdad Es verdad ¿Por qué hemos pasado? Y no sé por qué Loco, vaya deleteada ¿Y el otro ha muerto? Es que esta zona Con la coña Ha tenido un montón De sitios y tal Rocada Me ha dejado de moverme Cabrones Y nos hemos Y nos hemos como O sea, ha costado Seguirlo todo La verdad Metemos más hostias Que antes ¡Uy! ¿Desde dónde vienes tú Hijo de puta Ahí están ¡Hijo de puta ¡Wow! Ahí va ¡Ay, no! Ya tenía el gigante Se nota bastante El daño Y dura bastante También Madre Es un boss ¿En verdad? ¡Qué sentido! ¡Y el otro se ha acabado! ¡Ah! Espera Ya está ¿Ahora puedo hablar con él? ¡Arreglao! Bueno, felicidades Le doy contento está Tú ¿Qué hago ahí plantado? ¿Qué, qué? Tiene que nos peguemos ¿De qué va este hijo de puta? Lo mato Lo mato ¿Seguro? Es un boss ¿Qué tal de siente el fuego? ¿Qué tal de siente el fuego? No ¡No! 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 No tengo magia Estás muerto Bueno pues dame algo cabrón No seas un borde al menos Recoger Ah, pide piedad pero se muere ¿Qué me ha dado? Me cae una piedra del cielo, ¿sabes? Polvo celeste Entre el polvo celeste y un quairroca Se alza indemne Transformate en un quairroca inmune a las cuatro maldiciones Acumula fuerza al recibir golpes ¡Loco! ¡Dejarme en paz! ¿Y eso es más tesoroso que caradora? Ah, es un comerciante Es un comerciante Ok Entregar Hostia, es otro boss Ah Vale Es el hermano del otro y dirá ¿Dónde está mi hermano? Y le diré Lo he matado No me lo Me ha jodido el cabrón No me lo Tarda un montón El No me gusta mucho como está congelado Voy a curarme que a veces hace bastante pupa Ah, este primero no me cura más que Hostia Tiene mucho aguante el cabrón ¿Debería poner aquí la cosa esta? Apúrate Joder Te voy a matar todo al final Joder Estoy bajo el No estoy en la zona de efecto La verdad Vale Vale Un money Padme Un Ah, es verdad Igual se bufan también los clones Es cierto Ah, en la zona De bufo te da esto Vale Shanka de la emoción O sea, no me he enterado de lo que me ha dado No estaba mirando Este Ah, no Este Una patada Ok Artilugio Fabricación de armas Transformaciones Tengo otra Ah, tengo dos transformaciones ¿Cuál es la otra que tengo? Fabricar Arma Ojo Espera Bastón Petrio Con dibujos de nubes Defensa más 30 Qué guapo Aumenta verdaderamente el daño ejecutado Con ataques pesados Cargados Hostia Está hecho para mí, tú Wow Sí, 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 sí Wow, vamos preparados para el nuevo boss, eh A ver cuántas veces me revienta Ah, y si ahora voy donde el cabrón este A ver qué vende el otro pesado, ¿no? Comprar Bestia de oro Sangre del toro férreo Ojo Ataques enemigos ya no te interrumpen de usar calabaza Y proporciona reducción de daño considerable Aumenta ligeramente la voluntad obtenida al derrotar enemigos Hostia Un talismán esto, esto Pidiera de sobriedad ¿Esto para qué será, tú? Voy a comprar este Pesado, al final me encuentran estos Vale Y esto lo pondré en lugar... Estos hacen las... Sí, ¿no? Venga, sí Vamos al boss Vale Ah, no, no Este no Este Vale ¿Qué tal, señor? He vuelto Espérate, igual debería... ¿Me dejas castear esto? Vale, perfecto ¡Dadle, amigos! ¡Dadle, dale más! ¡Aprovechad, dale más! ¡Dadle, dale! ¡Bukake, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué grandes los monos! Un desaparecido, mierda Vamos a ver esto, por cierto ¿Eso se lo he hecho yo? ¿Por qué se lo he hecho yo? Usando una cosa esa Ok Voy a sacar esto, por cierto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dude, de suerte? Suerte Ah ¿Han? Necesito los clones Creo que prefiero los clones al congelar Vale, bien Esta pasa What? Hola ¿Qué? Estaba siendo humillado En la pata, todos en la pata En todos los reglas ¡Para que en la pata! 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 Bueno, si lo paso con esto, supongo que da igual Estaba flotando el Buda Allí arriba, tío No, la he esquivado ¿Qué coño hace que ir a escarabajo? Vale, vamos a usar esto Los clones tienen un tiempo de uso súper largo Joder, puta No, la he esquivado Casi vienen los clones Cúrate No me llega la magia Ah, no me llega la magia, creo Todo tornado, tío Atención, no puedo Mierda Ahora ¿No ha muerto? Vamos Vamos Sí, señor ¿Cómo se fue? Cá, Ita está muy padre Cá, ¿no? Cá, ¿no? Cá, ¿no? Cá, ¿no? Ostias Igual lo podría haber matado antes Pero estaba esperando a los clones No me jodas Ostias Mira De nada Ostias Ostias Siempre ios Capitamos Algo otral No Asens Apagada De eso Rosa En Silma Tu espinal acaracidad está Están Están La La Oh, worthy one, to keep it. Please, keep it secure in my stead. Se viene. Hostia, este es como stop-motion. No. Se va corriendo. Ah, no. Oh, una chica desnuda. No, y se va corriendo. Ah, pero el zorro es una chica. What? No lo había pillado hasta ahora. ¿Vos pones? Y si en verdad es su imaginación que ve una chica ahí sigue siendo un zorro. De las montañas. ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! Dios. What the fuck? Todo ha sido un sueño, tú. Joder, ha sido toda la vida en notas. Te va fuerte el opio, ¿eh? Me joda. Se ha hecho un puto. A la mierda del zorro, una polla, se me come. Me hago una ruta bufanda. Tremendo, ¿eh? Loco, este juego, tío, se va a llamar el goti esto, ¿eh? Arena amarilla, atardecer desolado concluido. Pero, ¿y ahora qué habrá en el de ahora, tío? Lo he encontrado todo, creo, tío, todo. Nueva reliquia obtenida. Vale. Vamos a unos 20 levels por capítulo, ¿está bien? Puede ir al capítulo anterior, no sé muy bien por qué. Comenzar capítulo nuevo, sí. Y luego, porque luego, cuando te da la excepción antes, piensas, vale, igual es que no puedes volver, pero puedes volver. O sea, no será raro. Nieve blanca. Vamos a la nieve. Es un bebé. ¿Dónde se lo pese la tripa? ¿Qué cojones? Melo, acaba de cenar. ¿Es un bebé? Hostia, las orejas. Pero, ¿cómo pueden así las orejas? ¿Vos nada más aparecer? ¿O eres un random? ¿Qué haces, flipado? Voy acá arriba. Se viene la nieve. A ver qué tal lucirá esto. El primer bioma potente te lo ponen... O sea, en plan, cuando vas a gozarlo, o sea, cuando vas a abrir el juego y dices, Dios, qué graficazos, te ponen ese bioma al principio. Es verdad que el desierto luce muy bien, lo que son las rocas, la montaña, luce muy bien. Lo ves y dices, loco, qué bien se ve. Pero claro, no es como el bosque aquel, sabes que es increíble. Keleto aquí, loco, qué bien se ve. Gracias.